Que... Arroja la bola de Jack, Kobe Bryant Estas jugando contra gente de tu pelo Aunque ponga que se encobre, igual no se encobre Ni llegó, loco, tengo la mano lesionada ¡Eh! ¡Opinari, opinari, opinari! ¡Me mata! Venga, madre... Yo sí que parece que llevo un macro en el ratón Pero es mi dedo, loco ¡Papapapapapapapapapapam! Ahora se va a entrenar lo más Joder, tío Uno en mármol, eh Es que la verdad es que tocarse los huevos Intensifica la velocidad Llevo seis meses, por lo menos, aquí en España Tocándomelo Yo chitas no he jugado contra muchos ¡Españan! Y ahora que me pagan el paro de Holanda Pues probablemente más me los toque, vaya No te voy a decir yo a ti que no Hermano, dronear el site Que en huella de uno en mármol Vale, uno en servidores, eh Uno larga, uno larga Long, long, long Me mata, me mata No No seáis malos, no seáis malos Rubiu Muerto Soli No, Soli en Sibir, Sibir Sibir, 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 Sibir Sibir, 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 Sibir Rubiu, no están malos Las Solis en Sibir, me van a matar ¿Y el resto? Bueno, ¿el otro? La puta tío, me la pega Me la pega ¿Dónde? Info, info, info Para banana, banana Para nada No, están top de main, top de main, top de main, top de main, top de main Voy, voy a coger el defu y voy a plantar, hermano, si te quedas ahí ¿Quién es drogadicto? Miguel, vale Madre mía, bro Ese drone no da nada, eh Espera, me voy a dar para banana, ¿vale? No, no, pero está ya avanzado, ese ya por banana no da nada Pues en meeting no le veo, eh Está por despacho Está por despacho Esa, eh Os volvéis locos, mis hermanos Vamos a decirnos las cosas como son Tío, fuera coña, me mola mucho tu capitado, loco O sea, te quitaría la cabeza de mierda que tienes Pero la ropa con el accesorio es ¿Ese accesorio de qué es, tío? El accesorio es de Battle Pass Y el drone, tío Todo verde Todo verde ¡Looney, looney, tú! Espera, espera Rompe tú las camas, claro, que tienes silenciador No, rompe las camas que tienes silenciador Así no sabe por dónde venimos Ese accesorio, ¿cuál es, tío? Ese es de un Battle Pass, tío Ah, pues lo tengo que tener por cojones, seguro No, 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 no Pero, es mi igual Por eso esperaba Con la camisa Para que llegara Con rosas Con rosas ¿Dónde está? Ahí va, ahí va Hermano, me acabo de quedar sordo, loco Cuando me dé de baja De electricista Por ahí me he quedado sordo Dime tú Porque un electricista No puede ser sordo Mi igual Pink 5, Pink 5 ¿De rapper? ¿Te lo comes? ¿O ahí mismo? ¿De rapper? ¿De rapper? ¿De rapper? Acostado como un perro Otro rival, otro rival Mi igual Pink 5 ahora arriba Arriba, 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 arriba 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 Nice try, nice try Te revengueo, te revengueo ¿Rompiste la cámara de main? Arriba No puedo más, tío No puedo más No puedo más No puedo más El Thunder otra vez haciendo planking Calla, calla, calla Que siga ahí No me voy a poner el chat Pero mira dónde sigue el Warden, tío No puedo más, tío Ah, que está aquí abajo el perro Sí, 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 estaba en la esquina ¿Dónde salió? ¿Dónde saltó? Estaba ahí El fucking Wamai a tu fucking izquierda Vale Y se me putó frisea Hostia, casi mató a otro friseado, ¿no? Casi mató a otro friseado Casi mató a otro friseado Porque no dispara las balas, sino Las miras Muerto Hay uno arriba ¿No habéis matado a la Libby? Eso quiere decir que hay dos en punto nada más Sí, en la mira La mira abierta Sí, sí, en la mira abierta Va para la puerta, va para la puerta Solo hay dos en punto, eh, chicos Fenrir, planté la atrás mío Te cubro el C4 Yo te aviso, ¿vale? Está aquí, pegó a mí, Fenrir, pegó a mí, pegó a mí Izquierda ¿Pero ahí la Libby? Casi Voy para punto, voy para punto ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Madre de mi vida, loco Madre de mi vida Qué bonito, eh Que me engañan Qué bonito, eh Taca, 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 taca Te veo de reojo Sí, dice el cubano que lo mováis Abajo de cuadrado, abajo de cuadrado Rotación ahí ¿No? Hoy carne Hermano, no viene a la ventana, eh Lo dejo caer mientras caigo ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Abajo Hay cámara Pero el Candy no habla, eh Hermano, ya me han roto una cámara ¿Quién me ha roto una cámara de punto? ¿Quién me ha roto la cámara de punto, cabrón? Allí, Q, bro Alarma Min, 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 min ¿Enric? Envoy yo a la escalera Está oscuro ya, tío Está ya dentro de oscuro Droneando top de cuadrado Dejó de dronear top de cuadrado No, 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 dentro de oscuro no está El back en ventana Me dronean, bro ¿Dónde está la info, tío? Roto, roto, roto Otro en mármol top, mancho, vaya puto desastre Como puede haber ahí dentro de oscuro Otro en mármol top Vaya, vaya puto desastre Que Nick llevo, drogadicto Pin 4, la llana Va para comenzar Vaya, vaya torta, lujo Vaya torta Que no importan si es muy tonto Soy así ¿Qué hace? Ahí, ahí, ahí Vosotros os la sabéis, ¿eh? Sí Ah, vale, está en modo de otro Está en top, mira, Sora, sube Yo te digo si se gira, ¿vale? Está en pin 4 Disparando con gente Se ha ido para ascensores Ayuda, bro Meeting, vuelta de meeting Ascensores full Ascensores full A tu izquierda, Sora Ahí no hay nadie No sabe que estoy aquí, no sabe que estoy aquí Va a comer puerta Muerta Muerta Va a comer puerta Está muerta Estará en despacho Viene, viene con la semi, ¿eh? Mira esto, loco 3, 2, 1 3, 2, 1, no, vete para abajo Que eres una soli A 30 y sin impactos Pues te la puedes jugar A ver si cuela Vaya puta, Lucky, bro Vaya Está en B Está por B, sí Si quieres usar el gadget Padre nuestro Que está en el cielo Dada de paciencia, por Dios Pero ahí está en A Ahí, dispara Esta subió en Argor Sí Ha dejado de... Ahora sí se ha subido y está plantando otra vez Ay, Dios mío No está en la línea abierta No Filho, tapú Se va a B, ¿eh? ¿Seguro? Sí Está en despacho, creo De cierto ¿Por qué me pinean 27 drones? ¿Puedes de fusar detrás de él? No No Tío, capaz que lo dejan a ellos Claro, ¿no? Lo sabía ellos No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me dice que lo sabía, bro Se ha escuchado un... Soy un desgraciado Tío, ese p... No le di una bala, tío, porque es malísimo. Abren con Ivana trampilla de main y hay mucha gente main. Cuidado, pusheo. Estaba descojonando el otro día con... Escucha, rusheo dinero, rusheo dinero, rusheo dinero. Rusheo dinero, cien por cien. Sí, sí, se ha oído como han abierto la hatch. Sí, sí, están todos ahí, hay Leon, Finca. No, no se han tirado aún, creo. Están droneando. Estoy muerto, ¿vale? Si llevo un drone, sí que eres drogadicto. No, no, estoy muerto, estoy muerto. Tiene una mierda de garaje ahí de vez en cuando. Tapillos sí dropean, bro. C4 es malo. Que te lo digas, pero en verdad. Dropeó uno, creo. Está la trampilla. Parece que está dentro, tío. Está en trampilla. Abre la de garaje también. La de ascensor. Se van a dropear, eh. Dropeó ascensor, 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 caíd, 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 ascensor. Armo la cámara. Dos, eh. Doble kill. Hay otra, hay otra, hay otra. ¿Qué no se muere hoy? Diez de vida, tío. Metido en ascensor. Eso está limpio, Jordel. Claro. Dinero, dinero. Dos dineros, dos dineros. Y otro ascensor. Aquí, aquí, pin dos. ¿Vale? ¿Otro? ¿Otro más? Calma, calma, calma. Tenemos cámara, tenemos cámara, chicos. Otro más, eh, Fenrir. Vale, vale. Te baiteo o se disparo, cuidado. Pero tengo drone, eh. Si te subes, Jordel. ¿Eh? A la hatch, eh. Hostia. No, hay uno, hay uno, hay uno. Fenrir, puedes comer dinero, puedes comer dinero. Fenrir, cómetelo, cómetelo. No te mira. Te mira ahora, te mira ahora. No le piques, no le piques, no le piques. No le piques, no le piques, Fenrir, no le piques. No lo sé, Jordel, déjate, porque yo... Ya no vale la pena. Sobrevive, bro, si tengo un puto drone, tío. Quiero estar en la hatch. Dime, gracias. Lágrimas de felicidad. No sé si voy a subir esta, eh. Tendría que ponerme mal las pilas. Se ha caído el drone, pero sigue ahí, eh. Donde lo has visto. ¿Se mete para dinero? Se ha metido. Te ha hablado ahí, ¿no? Sí. Muérete, tío. Te va, te va izquierda, te va izquierda. Plantando. ¿Sigue? Final rojo. No, no hay. Cantando pegado a ti. Qué buena. Buena niño. Ahora sí, eh. Tanto llorar. Es que me tengo que enfadar. Si no me enfado, no. Ah, sí. ¿Dentro o fuera de main? Están haciendo el rapper que hemos dicho. Y hay un haciéndole Spiderman. Vaya, mojón de hipo. Me mata el Spiderman, tío. Joder. Cobre tú atrás. Cobre tú atrás. Hay una acción de Spiderman, eh. Si lo queréis matar. En el pilar, aquí. Va a entrar, eh. Va a entrar. Tengo uno main, tengo uno main. No como. Es que lo sabía. Espiderman sigue, eh. Espiderman sigue, eh. Espiderman sigue, Rook. Te lo matas, eh. Es lo que dice que tiene uno main. Sí, sí, tiene uno main, eh. Uno main, uno main, uno main. Aquí. Una finca. Abaja, Spiderman. Finca sigue derecha, eh. Muerta la llena. Sube la as para arriba y la finca también. Oscuro, vale, Spiderman. Aguanta tú ahí. La as, banana. Candy, candy, candy. Lo tienes un casino. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Muerta. Detrás de ti, Candy. También. Eh, basta. Está en oscuro, eh. Eh, basta, Miquel. ¿Cómo estás? Muchas gracias por lo que me trae. Un oscuro, dos atrás. Niño. Uf. Un oscuro, dos atrás. No solo. ¿Por qué voy a cerrar esto entero, cabrones? Hagas la línea. Te digo, te digo. Aquí. Pin 2 justo, ¿vale? Se abre a la izquierda el pin 2. No, no. Aquí, Antoni. No. Hagas la línea, cabrones. ¿Por qué, Antoni? Pues eso solo lo sabrás tú. Los activa y activa, hombre. Eh... El escio, bro, que me he equivocado de juego. Me he metido en la base. Valkyria Azul es el colega, eh. Sí. Yo la puedo trackear y comérnosla La Valkyrie esa Es una guarra cochina Se va a quedar todo el rato por ahí abajo No entréis así Ni de coña Tiene ese 4 al 100% Vale A tomar por culo la pared de la línea No sé si irme a por la Valkyrie esa Ahí por garaje esto cuchino Trackearla por cuadrado Voy a entrar por garaje y voy a cuadrado Pero sabe dónde está Se la habré echado a Fenrir otra vez Abajo, abajo, pique abajo Cocina, puerta doble, avanzado ya Voy a por él No tenéis por qué jugar ¿Era ese? Estoy un poco en la mierda Vale Vale ¿Le podría hacer ruido o algo, tío? Eh, le traje la bomba de B Eh... Me mata Donde Hoinjur, Sora, el pavo Hay uno Qué punta, eh Abajo, derto, Sora Marmo Ha subido por breve ¡Hostia! La polla, niña Porque es malo, tío Mira Está en punto, 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 punto Está en punto, sí En B Puerta doble Detrás de la... Detrás de la mesa del patch Está quieto Tiene info 100% ¿Se mueve? Sí, sí No tiene granada Está cerca Está cerca De la mesa, ¿vale? En la zona de la derecha O sea, está ahí No más a la izquierda, yo creo Se mueve No tengo ni idea ahora Rotación Meeting Derecha Ahí, a tu derecha Ahí Sigue ahí Mira la pinea Que la pinea Atrás de una planta Oscuro, ese No, eso es buenísimo Silencio ¿Tenéis pasillo? No Rompe cámara, eh Vale, vale Hostia, pues la pinea Ahí con un drone Cabía ahí encima Una maceta Y por qué ha pineado A través de la maceta De hecho, voy a probar a pinear A ver si Que bien la ha jugado, bro No, se ha salido De A Se ha metido y se ha salido Tengo info de mármora Buenísima, drogadicta Aparcao De dinero uno también ¿A el garaje? ¿No se ha salido a Fire vagy? Claro ¿A el garaje van a alto, eh? 1 garaje a la Posible que el de Fulzer Y este nada, eh Muy posible Tengo gente en main ¿Han dropeado Fenrir? Ese es a Twitch, ¿vale? Garaje solo uno, solo uno ¿Han dropeado o no Fenrir? No, no Sofía en archivos, mitad de vida Archivo o garaje Te tengo la cámara encima tuya y te tengo un mármol, ¿vale Candy? Yo tengo el servers ¿No lo has visto? ¿Vieron? Juega detrás del cajón ese, vaya Sí, sí, escóndete, escóndete, si hay info de si entra, bro Claro, claro, está bajando escalera Está a mitad de escalera Ahí, ahí, ahí está perfecto Aquí en la puerta, en la puerta pasa Centra, amigo, centra tu punto Ayúdalo, Fenrir Bueno, muerto, muerto, muerto No, no, tranquilo, te va a ver el drone Sí, sí, pero no Baja No tiene pepo ni nada, se va a comer la loonie Pink 5 Tengo pasillo Pink 5, ¿vale? No piques la loonie, no piques Escóndete, escóndete, hazle la misma, bro Se va a comer la loonie, se la come Vuelve para atrás, está para atrás ¿Vale? 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 Pink 5, va para ventana, va para ventana, es buena Que buena, es la otra cosa Puerta, puerta, pasillo, fin 5 Puerta, doble garaje, puerta, doble garaje Puerta, miguel Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Está bien que a través de ese cajón se veía. No sé, la subo o no la subo esta partida. Estoy dudoso, ¿eh? La subo. Me la habéis zonado. Le gusta el bate a la mujer del pelotero, dice, bro. Eso. Le gusta la cara a la mujer del carnicero. Algo sí, algo así, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!